Se me ha caído el arma guapa del cuerpo, Aceres. Mi cola, loco. Me la movieron. Parece una cola de afuera. Ahora yo me meto ahí y parece que estoy en otras latitudes. En MLC, Aceres. MLC. Mi loca Cuba. Es verdad que todavía me queda mi vieja loca en CUC, pero ya no es igual. Porque como dijera el arquitecto de la comunidad que me guapé a mí por planificación física, divide y perderá. Y la de CUC, perdió convocatoria. Lo he sentido en las colepodios toda esta semana pasada para acá. Ya no es el mismo calor humano. Yo, guapo de cola, expediente de acero inoxidable por méritos propios sin tener que haber comprado nunca en la vida el diploma en la academia guapería, me dije, date un sotomayor y llégate ahí y échale un looking a la cola de la otra Cuba. A ver qué volá. Y sí, había su filita. Fíjate que no te digo cola ni colita. Filita, la normal. Filita siempre va a haber. Porque será otra Cuba, pero es Cuba igual. Pero se respira otro aire. Ahí la mano es oxígeno. Ahí es oxígeno y acetileno. En el MLS no hay bronca. No, ahí uno tiene que pensar lo bien pensado para fajarse. Un trompón bien dado por la caja del pan de un colero de esos bien comidos en libremente convertible te convierte libremente sin tu humor a equivocarme en un elemento menos de la cola, en un abrir y cerrar de ano. Y más a mí, que provengo de las diez más tropas del batallón seuseriano, que aunque con pocos vibres y pocas municiones, esperamos, esperanzados, seguir dando guerra. Son dos colas y cotes socialmente diferentes. Son dos huevos de una misma tortilla, pero de cerzos opuestos. Hasta los nasobucos son distintos. Cualquiera no puede guapiar en una cola en MLS. Ahí uno tiene que tener fuerzas extranjeras sobrenaturales que desde más allá le den a uno luz verde. Bueno, no es precisamente luz lo verde que te tienen que dar desde más allá. Pero el meollo del asunto está, primero, en que no es lo mismo meollo que yo meo. Y segundo, que esa fuerza sobrenatural extranjera necesaria, desgraciadamente, a mí, no me ha poseído todavía. Ni ella a mí, ni yo a ella. Y mira que yo saco fuerzas donde no las hay, pero a esa todavía no la he podido jinetear. Tú no, porque tú eres un penco. Pero vea, yo tengo mi guapa estrategia para lograr hacer a la misma vez las dos colas en una jornada laboral de las mías de 16 horas. Eso no lo ha hecho nadie. Y es verdad que esto está empezando ahora, pero dudo que algún penco pueda hacer eso. Uno, porque no tenga lo que tienen que tener los guapos como yo para salirse de la cola vieja y meterse en la nueva. Dos, porque escobita nueva en MLS va re bien. Probaste en la nueva y ahora ni a jodida viras para la vieja. Y tres, que tengas no una, que tengas dos, tres fuerzas extranjeras celestiales que te ilustren y te digan. Usted no haga cola, ni la una ni la otra, que no le hace falta. No, yo voy para arriba, diría Hernández. Lo mío va a ser nuevo récord guine del dominio de un bolón en Seusset en un pie y un bolón en MLC en el otro, por tiempo indefinido, desde la posición de cola. A las tres de la mañana marco en la de Seusset. A las once de la mañana salgo con mi mercancía y se la meto por la cabeza con mis precios alterados módicos de mi mercado mestizo mayorista en USD. En USD, a uno de los puntos esos de que sus seres celestiales extranjeros es más allá, le dan luz verde y le dicen. No vaya a la tienda ninguna a buscar nada. Si la tienda quiere que venga ella. Y ahí es donde parasiteo yo. No, yo le llevo media, no, yo le llevo tienda y media para allá al punto. Fíjate los megaguas de luz verde que recibe ese loco que le dicen el Hulk cubano de lo verde que está. A las una y media de la tarde paro el partido para hidratarme. Voy al banco, meto, saco sin darle alta médica al esperma y entonces voy y me tiro contra mi cola de mi loca cuba en MLC. Compro, revendo y reciclo el ciclo y ya no voy a hablar más para no ofenderte. Porque después que yo te haga una ofensa, prepárate para que te hagan la ostosia. De un penco, veo que no sabe ni decir la palabra. Epidemiológico, eso mismo. Epidemiológico. Egipedemológico. Emidemiológico. Epimediológico. Epidemiológico. Pula.